¿Qué necesitan sobre todo para poder ser un buen barista? Formación, esa es una parte más. Compartir forma parte de la formación. Pasión, sin pasión, yo creo que es para todos. No vamos a representar esas buenas tazas que queremos darle a nuestros clientes. ¿Y cómo conseguir esta pasión? Porque hay muchos baristas que dicen, a mí me interesa, yo quiero realmente ser un mejor barista. Pero después dices, ¿dónde empiezo? Yo creo que lo más importante es creer que es posible cambiar. Con el cambio he conseguido que mis tazas de café sean mejores, estén mejores desarrolladas, los cafés están extractados de la forma correcta, la leche está vaporizada de la forma correcta y el cliente te pide más. A mí me preguntan mucho si yo quiero el mejor café, yo quiero servir el mejor café, pero un barista que realmente todavía no tiene ese conocimiento quizás de reconocer un buen café, tú puedes dar algún consejo de decir, no, no, esto tienes que hacer para reconocer. Yo creo que todos coincidimos, ¿no, Honorio? Probar cafés. Dar catas a tus clientes para enseñarles. La experiencia es, no solamente que repiten, sino que se vuelven más amables con el café, más selectivos. Pero ahora, por ejemplo, hay la típica que dice, dentro de mi negocio no hay tiempo para todas estas cosas. ¿Cómo podemos, digamos, no rebatirlo, pero sí ayudar a que no hacen lo mismo que tú, pero sí que aprendan de tu experiencia y que lo puedan adaptar, por ejemplo, de alguna forma a su negocio? Lo primero que tenemos que hacer, en la palabra clave de formación, es aprender a trabajar. O sea, mucho, yo soy un reconvertido, yo era estudiante, terminé empresariales, era de la construcción y monté un bar. Pero yo no sabía trabajar. Tenemos que aprender a trabajar nuestros negocios y a trabajar dependiendo del ritmo de trabajo que tenemos en nuestras cafeterías. Muchos sabéis que tenéis los molinos, uno a la derecha, uno a la izquierda, no tenéis bien preparados los molinos para dosificar. Lo primero que tenemos que aprender es a saber trabajar nuestros negocios. Igual que te preparas para ser carpintero, para tallar bien la madera, para preparar buenas tazas de café, necesitamos saber trabajar. ¿Tú tienes alguna idea que dices, sí, este es lo que yo probé por mi experiencia, se puede aplicar en un negocio porque tú consumas mucho café? Yo consumo mucho café. ¿Significa que mucho tiempo para estas...? Pero siempre hay un momento. Esta pelea siempre es persona a persona. Sé que hablamos siempre de esto es poco a poco, pero es cierto, tiene que ser hoy con dos personas, mañana con tres. O sea, si tienes un momento libre y sabes trabajar, no te tienes que preocupar por limpiar tu cafetera ni el café molido porque lo tienes bien recogido. Con lo cual, ese pequeño momento que tienes puedes aprovecharlo para hablar con un cliente. Oye, ¿quieres probar otra cosa distinta? ¿Quieres probar un café sin azúcar? Ah, sin azúcar. Oye, y esa experiencia que coge ese hombre cuando hablas con él, evidentemente no es con chulería, sino sabiendo lo que hacemos, lo que queremos transmitir, consigues que él, ¡guau!, llamas la atención y si verdaderamente tiene la mente abierta y le llegas con la taza que es con lo que queremos, el cambio es posible. Y yo os aseguro y por mi experiencia que el cambio es posible y en tiempos de crisis estamos vendiendo más tazas de café y más tazas de café de calidad. Si te gusta este mundo y lo desarrollas en una dirección, tienes más posibilidades de éxito porque vas a hacer algo totalmente diferente a los demás. Absorbe en todos los canales de la misma dirección todo lo que puedas aprender de una misma cosa y justifícalo en un proyecto. Un barista no es un camarero que echa café, un barista es un profesional que se ha preparado para servir buenas tazas de café y sobre todo que es un gran comunicador de lo que queremos y lo que nos apasiona, que es servir buenas tazas de café a los clientes. Tú has tenido una experiencia ayer con gente que en su negocio se ha introducido hace muy poquito tiempo y se ha enganchado de tal manera que quiere crecer y que quiere crecer y que cómo lo ha hecho con las vías de formación y tú lo sabes que se han estado formando allí, allí y allí y eso ha hecho que ayer asistieran a una cata. Eso es muy positivo. Esa persona tiene muchas posibilidades porque está entrando dentro de un circuito de exclusividad, algo que le va a hacer diferenciarse de los demás. Sí, ahora por ejemplo, siempre hablamos de esto, pero cuando se ve demasiada diferencia entre la perfección y la calle, las personas se asustan. Me refiero, si una persona de esas está muy apasionada, de repente empieza a hacer cafés espectaculares, pero su calle o sus personas que consumen cada día en la calle no lo aceptan, ¿cómo podemos ayudarles a decir, tú ya has dicho, paso por paso? Pero hay otros tips que podemos dar para conseguir que esas varizas no se desaniman. Constancia. Y dicen, no, pero nadie lo quiere y tal. No, ¿qué? Constancia. O sea, evidentemente los cambios son duros, pero con la constancia, sobre todo ser constantes, no aburriros, insistís, insistís pero contentos, ser amables, ser sutiles, pero con constancia. Yo os aseguro que no sabremos de café, entre general, pero la gente sabe que lo que está bueno es lo que está malo. Y la gente no es tonta, y la gente quiere beber bueno. Mi consejo simplemente es que lo desarrollen, que se animen, que de verdad que ese es el momento, esta es la revolución marista, donde algo tan sumamente reconocido fuera, en otros países, aquí con sus limitaciones nos podemos aprovechar y nos estamos aprovechando los que verdaderamente queremos hacer las cosas bien. Yo hablo de éxito. O sea, no es que no desanime, sino que lo prueben, que den el salto, que de verdad que van a tener ese. Es posible el cambio. Yo creo que es una de las frases que podíamos... Es posible cambiar. Y además vosotros sois uno de los ejemplos también aquí en el mundo de Cedrida, en España, de éxito haciendo buenos cafés y haciendo bien las cosas, involucrándote también en campeonatos, porque los beben todos los campeonatos. Buen marista, buen campeonato.